cuando ya lo pueda hacer. Lo más importante es la salud, así que nos alegra mucho que ella salió del hospital. Claro que sí. Bueno, y las mujeres embarazadas no tienen por qué usar batas anchas, Barbie. No, ¿eh? Te diste cuenta, güey. Claro que no, porque ahora podemos estar, gracias a Dios, un poquito a la moda, ¿no? Muy a la moda, no solo un poquito. Vamos con Elliot Sainz, que nos presenta el último grito de la moda para esas mujeres que esperan a cigüeñas, así que algo interesante para ver. Y bueno, por supuesto, pensar en el bebé, así que... Hay opciones para todo el mundo, pero lo más importante es la comunidad. Tú lo sabes mejor que yo. Bueno, fíjense que tiene que prestar mucha atención, porque la Administración Nacional de Telecomunicaciones informó hoy que se agotaron los cupones para comprar con descuentos las cajas convertidoras de la señal digital. Así que vamos con Camilo Montoya para que nos cuente qué debe hacer ahora. Adelante, Camilo, cuéntanos. Desde este cambio tan importante, histórico, además. Gracias. 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 ...y 15 personas más siguen sin resolverse. Primero se habló de un atentado, después de un error humano, pero hoy surgen nuevas revelaciones que podrían darle un rotundo giro a esta investigación. Desde México, León Felipe González nos tiene esta exclusiva de primer impacto. ...y 15 personas más siguen sin resolverse. Primero se habló de un atentado, después de un error humano, pero hoy surgen nuevas revelaciones que podrían darle un rotundo giro a esta investigación. Desde México, León Felipe González nos tiene esta exclusiva de primer impacto.